muy bien mis amigos les presento el día de hoy un contador de cuatro cifras ya lo había hecho en otra ocasión pero en esta oportunidad hice una conexión diferente se hacen unos cambios en la tablas en el primero que había hecho el segmento A estaba en el bit 0, en la salida 0 y el B en la 1 y así sucesivamente para este ejercicio he cambiado el orden el bit 7, la salida 7 y lo he conectado al segmento A la salida 6 al segmento B la salida 5 al segmento C y así sucesivamente esto hace que la tabla que empleaba para el anterior ejercicio no sirva para esto aquí también he logrado hacer unos cambios en el esquema de circuito de tal manera que se queda mucho más claro cómo están conectados todos los segmentos de los displays y pues es mucho más fácil de entender también le he puesto colores para definirse a cada segmento entonces el segmento C es de color verde el segmento E es de color amarillo el segmento A es de color rojo el segmento B es de color naranja el segmento E es de color azul el segmento E es de color morado aquí los comunes este común es marrón el segmento C es púlpura y el punto se puse de color celeste los comunes de los segmentos entonces para este es marrón para este es gris para este es negro y para este es rojo estos cambios obviamente son muy importantes para que el circuito se pueda notar fácilmente explicado lo anterior entonces tenemos aquí nuestra tabla hemos construido una tabla para mostrar cómo configuro cada una de las salidas del puerto para que me muestren los números en el caso del cero todos los segmentos encienden menos el segmento C y está ponciendo el punto en el caso del 1 solo enciendo B y C en el caso del 2 está apagado C y está apagado F en el caso del 3 está apagado E y está apagado F en el caso del 4 el 4 está apagado A está apagado B y está apagado E en el 5 está apagado E y está apagado B en el 6 solo está apagado B en el 7 apagamos D E y apagamos Q en el 8 todos están encendidos y en el 9 apagamos Q bueno esta tabla está hecha para un display cátodo común por eso cuando el segmento enciende se pone 1 aquí hemos sacado el valor hexadecimal de la salida para el puerto en este caso F C sería para el primero 1 1 1 1 1 es F y 1 1 0 0 es C para el 1 entonces tenemos 0 1 1 0 que es 6 y 0 0 0 0 que es 0 para el 2 tenemos 1 1 0 1 que es D y 1 0 1 que es A para el 3 1 1 1 1 que es F y 0 0 1 0 que es 2 para el 4 sería 0 1 1 0 que es 6 0 1 1 0 que es 6 en el 5 nos da 1 0 1 0 que es B y 0 1 1 0 que es 6 en el 6 tenemos 1 0 1 que sería B y 1 1 1 0 que sería E en el 7 nos da entonces 1 1 1 0 que es E y 0 1 0 0 que es 4 en el 8 1 1 1 1 que es F y 1 1 1 0 que es E y para el 9 tendremos 1 1 1 1 que es F y 0 1 1 0 que es F entonces hemos construido la tabla basado obviamente en un display cátodo común y aquí en este lado haciendo el complemento del valor hexadecimal hemos obtenido la tabla para si queremos colocar un display anodo común de esta manera pues obviamente el circuito se puede acomodar y va a funcionar bien podemos observar que nuestros displays están mostrando los números perfectamente de tal modo que el ejercicio es correcto hemos aplicado esta tabla en el software y tenemos el contador de 4 centros aquí les presento el software tenemos las 4 variables que estamos mostrando aquí tenemos la tabla que hemos construido con los valores aquí se han colocado los valores de la tabla esta es una variable que he colocado para repetir la rutina de mostrar aquí tenemos nuestra rutina de mostrar esta rutina se carga de mostrar uno a uno cada display entonces tenemos para mostrar la salida de las unidades aquí colocamos por D igual a la tabla indexada con unidades por D porque hemos conectado los segmentos al puerto D y aquí la tabla que tenemos que desarrollamos para mostrar los displays indexado con unidades si unidades vale 0 toma la posición 0 de la tabla si unidades vale 1 toma la posición 1 y así sucesivamente aquí habilitamos el puerto del común hacemos un retardo de 5 segundos y lo deshabilitamos aquí tenemos para mostrar las decenas aquí estamos mostrando las centenas y aquí estamos mostrando las unidades esta es la rutina que se encarga de mostrar los cuatro discursos aquí tenemos el setup que es el que configura los puertos que estamos usando el puerto D como salida y el puerto C como salida para que funcione nuestro circuito aquí podemos observar nuestro loop que es el programa principal hacemos un for para repetir la rutina de mostrar 50 veces como cada display gasta 5 milisegundos entonces la rutina de mostrar dura 20 milisegundos multiplicado por 50 quiere decir que esta rutina se está demorando un segundo más o menos obviamente no es exacto porque se le suman todas las demás instrucciones que tiene el software y aquí tenemos el contador entonces incrementamos unidades si unidades es mayor que 9 borramos unidades incrementamos decenas si decenas es mayor que 9 borramos decenas incrementamos centenas si centenas es mayor que 9 borramos centenas incrementamos unidades de mil y si unidades de mil es mayor que 9 borramos el contador es cíclico una vez llegue a 9999 regresa a 0 muy bien entonces aquí podemos darle otro vistazo a nuestro contador de cuatro cifras funcionando nos da obviamente una visualización perfecta y el ejercicio en esta oportunidad pues se puede evidenciar más fácilmente que el que hice anteriormente muy bien muchachos espero que les guste y espero sus comentarios su descripción y que me sigan apoyando en esta tarea de poderles llevar a todos ustedes este conocimiento que es importante para quien está aprendiendo electrónico muchísimas gracias y hasta luego nos vemos en esta tarea que nos vemos en esta tarea